En la víspera de que el texto del Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico, CPTPP, por sus siglas en inglés, sea analizado en el Senado de la República, los empresarios pidieron al gobierno proteger a los sectores del calzado textil y vestido de la competencia desleal. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, CCE, Juan Pablo Castañón, dijo que el sector privado está unido y convencido de la apertura de mercado que traerá la puesta en marcha del Acuerdo Comercial, firmado entre las 11 naciones a principios de marzo en la capital de Chile. mostró su optimismo porque el CPTPP generará oportunidades de crecimiento para México, sin embargo, es necesario encontrar soluciones al comercio ilegal para las industrias del calzado, textil y vestido. Queremos que el gobierno se comprometa en una agenda de legalidad para la protección de lo que se produce en México y evitar internar productos que no cumplan con los mandatos de ley, que vayan a los mercados en un competencia desleal e ilegal, manifestó en rueda de prensa. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, con CAMIN, Francisco Cervantes Díaz, consideró a su vez que el acuerdo deberá ir acompañado de medidas alternativas por parte del Estado mexicano. De entrar en vigor en los términos en los que fue presentado, indicó, el CPTPP significaría un serio riesgo para muchas empresas por competencia desleal de parte de algunas naciones asiáticas, que cuentan con subsidios y prácticas consideradas desleales o anticompetitivas frente a empresas nacionales. Los organismos integrados a la CONCAMIN han señalado que el TPP-11, tal como fue firmado, traería impactos negativos para esta cadena productiva, tanto en el mercado interno como en sus exportaciones, y dejaría una pérdida de la fuerza laboral inmediata mayor al 30%. De ahí que los empresarios van a trabajar de manera institucional y ordenada para negociar la inclusión de cartas paralelas con Vietnam y Malasia, a fin de suspender la lista de escaso abasto que en su momento Estados Unidos promovió para dar acceso a Vietnam a su territorio, apuntó en un comunicado. También se buscará modificar las reglas de origen y establecer cupos a las importaciones para estos sectores, al menos desde esas dos naciones comentó Cervantes Díaz. Los industriales estamos convencidos de la diversificación de mercados como una de las principales oportunidades de crecimiento y competitividad para la planta mexicana, pero nos preocupa asegurar que ésta suceda en igualdad de condiciones a las que enfrentan las empresas de nuestros socios y competidores comerciales, resaltó. Recordó que el organismo a su cargo envió una carta a la mesa directiva del Senado el pasado 22 de marzo, en la cual se externó la preocupación por la situación al respecto. La industria textil, vestido y calzado representa más del 10% del Producto Interno Bruto, PIB, manufacturero del país con un mercado mayor a los 14.000 millones de dólares, de acuerdo con cifras de los organismos representantes. Las inversiones ascendieron a más de 2.500 millones de dólares en los últimos 10 años, a fin de adquirir maquinaria, y está ha contribuido al desarrollo en materia de innovación, tecnología y diseño que ha impulsado la competitividad de otros sectores relacionados como son el automotriz, aeronáutico, la industria mueblera y de decoración, entre otros. Te puede interesar, Senado y CCE trabajarán de la mano en renegociación de TLCAN con información de Notimex, LLH. ¡Suscríbete al canal!